Estamos a punto de llegar a mitad de año y es por eso que ya llegaron, ya están aquí las tendencias en vestidos de novia 2016. Hola, soy Mara José y si estás organizando la boda para el próximo año, a continuación te las presento para que luzcas actual en un día tan importante. Si eres de las novias que me siguen todos los días en mi blog y todos los martes en mi canal de YouTube, sabrás que el tema del vestido de novia es lo que más me apasiona. Por eso, ya no puedo esperar más para darte la reseña de cuáles son las tendencias en vestidos de novia 2016 que han sacado a la luz grandes diseñadores de la moda nupcial como Carolina Herrera, Rima Acra, Jade Mandel, Jenny Pagham o Vera Wang en las pasarelas del Bridal Fashion Week. En relación al escote, te cuento que para las bodas del 2016 tendremos dos marcadas tendencias. Los escotes en B, pero muy profundos, que son ideales para las novias delgadas y con poco pecho. Así como los escotes tipo barco, que se caracterizan por ser de un corte horizontal por adelante y por atrás y hasta los huesitos de la clavícula y le quedan a todo tipo de cuerpo. Las mangas son una de las declaraciones de la moda nupcial de 2016, sobre todo aquellas conocidas como sisa o casquillo, que se caracterizan por ser una manga que solamente cubre el hombro y una parte pequeña del brazo. La tendencia es llevarlas confeccionadas en encaje, transparencias, bordados, texturas, pedrería, etc. Para el 2016 tenemos los vestidos de novia con detalles en transparencias en todo el cuerpo o en una parte del cuerpo. Este tipo de vestidos se caracterizan por llevar debajo una tela en color piel y encima otra que deje ver algo de la capa inferior. Dentro de las tendencias en vestidos de novia 2016 tenemos las flores en tercera dimensión que son perfectas para las bodas de día y al aire libre. Si lo que estás buscando es un look de novia espectacular y muy llamativo, entonces puedes elegir la tendencia de faldas amplias en capas o bloques de tela sobrepuestos. Sin duda, la cola o la cauda es un elemento muy utilizado en los vestidos de novia. Sin embargo, para este 2016 la encontramos en una presentación un tanto distinta a la tradicional, ya sea saliendo de los hombros como si fuera una capa o desde la cintura de la novia. El blanco siempre será el color favorito y más utilizado por las novias, pero para este 2016 también está la opción de elegir unos tonos en rosado muy claro o nudes. Los vestidos de novia en crop top seguirán en tendencia el próximo año. Y finalmente, para las novias alternativas que el día de la boda quieren lucir muy diferentes o que no son muy fans de los vestidos, te cuento que me llamó mucho la atención que los trajes tipo sastre blanco fueron muy utilizados en más de una de las colecciones de los diseñadores. ¿Te atreverías a utilizar uno? Para que el día de la boda luzcas en súper tendencia, puedes aplicar una o más de ellas en tu look para lograr el objetivo. ¿Con cuáles te quedas? Me despido, no sin antes recordarte que si te gustaría que te acompañe personalmente a buscar tu vestido de novia y además ayudarte a crear un look perfecto para el día de la boda, me mandas un mail a arrobaelblogdemariajose.com Recuerda que si te gustó el video, por favor, no dejes de darme like. Si todavía no lo has hecho, da clic en suscribir. Sígueme todos los días en el blog de mariajose.com y en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Besos!